Pante Anaruda y las cuatro verdades nobles, prácticas de meditación para lograr la paz interior y encontrar el camino a la felicidad sin diferencias de religiones y respetando a todos los seres de la creación divina, basándose en los valores de la familia, el perdón, la liberación del sufrimiento y el refugio espiritual. Sábado 13 de noviembre en el Hotel Azor, Info 310-414-3432.